...el imparable, González, arranca el corredor, rolling por tercera, la atrapa, y un esquizante es el tiro largo al inicial, 53 el autobusca, una gran jugada, esas que merecen, que digo una cena, hasta con botella de vino incluida, acaba de sacar del hoyo a Edgar González, 6 completas, 2 por 1 a la pizarra, favorable Hermosillo.